Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien en su casita, buenos días papitos, muchas gracias por estar otra semana más conmigo trabajando aquí, si, espero que esta semana esté llena de muchos aprendizajes para ustedes chicos, yo sé que son niños muy inteligentes y que todo lo que les comparto mediante estos mensajes, mediante estos videos y estas clases ustedes las van almacenando en su cabecita, todas las actividades, todos los temas nuevos, entonces eso me da mucho gusto, si, el día de hoy es lunes, el primer día de la semana y como cada semana tenemos una canción nueva, así que espero que ya estén todos con muchas energías, porque descansaron bastante, tuvieron tres días de descanso, verdad, este fin de semana, entonces fue un fin de semana largo y bueno, pues vamos a empezar, les voy a presentar a nuestro nuevo personaje de esta semana que se llama Cucú y es una ranita que vive debajo del agua, ¿sale? y la canción dice así, Bueno chicos, ahora vamos a pasar lista, ¿sí? para poder comenzar con nuestra clase del día de hoy, cuando escuchamos nuestro nombre decimos presente Miss Lupita, pero muy muy fuerte, ¿sí? Empezamos con Yeshua, Itzayana, Alejandra, José Luis, Regina, Yejetzi, Dafne, Oscar, Eiza, Constanza, Damián, Dorian, Isabela, Mateo, Mariana, David, Agueda, Cristian, Adrián, Cristian, Adrián, Carlitos y Alan, muy bien, bienvenidos, somos muchos niños, son ya 20 alumnos en Kinder 2 y eso es muy padre porque es un grupo muy grandote, ¿verdad? El día de hoy chicos, vamos a trabajar una nueva letra de nuestro abecedario y esta letra se llama M, M de mamá, de mano, de miel, de Mario, ajá, es la letra M, aquí tenemos M mayúscula y M minúscula, ¿ok? En nuestro pizarrón volvemos a tener M mayúscula, M minúscula, ¿sí? M de mariposa, de mesa, de mano, de manzana y de medusa, tenemos una medusa aquí en nuestro libro también, vamos a trabajar en nuestro engargolado de español, ¿ok? Nos vamos a ir a nuestra página M donde tenemos unas medusas, es esta, ¿ok? Medusa, entonces en esta página vamos a colorear M mayúscula, M minúscula, vamos a colorear la medusa, la palabra medusa, medusa y con lápiz de madera vamos a remarcar la M mayúscula y minúscula, ¿ok? La segunda página consiste en colorear M mayúscula, M minúscula, la medusa, remarcamos con lápiz de madera, M mayúsculas, M minúsculas y con lápiz ponemos nuestro nombre, ¿ok? Y la tercera y última actividad del día de hoy consiste en colorear letra M mayúscula, M minúscula, trazamos con lápiz de madera, M mayúsculas y M minúsculas dejando dos puntitos de separación y vamos a colorear M mayúscula, M minúscula, ¿ok? Puede ir de muchos colores mezclados, ¿sí chicos? Estas son las tres actividades que vamos a realizar el día de hoy, lunes 22 de febrero del 2021, ¿ok? Entonces, es la letra M, M de mamá, ¿sale? Voy a buscar nombres de ustedes que comiencen con la M y mañana se los voy a compartir en la clase, ¿sale chicos? Entonces, vamos rapidísimo a decir, a mencionar el abecedario desde el inicio. Bueno, a, quiero escucharlos, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, doble, l, m, ¿qué es? Entonces, esta la M, ¿ok chicos? Bueno, pues también ustedes de tarea pueden buscar muchas M a su alrededor, en los anuncios, ¿sí? En la comida, en los sobres de las comidas, en las envolturas, en las revistas, en los periódicos, en la televisión cuando pasen algún comercial, ¿sí? Etcétera, en muchos lados pueden encontrar la letra M, ¿sí? Que es esta, la mayúscula, consiste en una línea, en dos montañitas y en otra línea. Y la pequeña, la minúscula, consiste en una línea y dos puentecitos, ¿ok chicos? Es la letra M. Bueno, pues esto sería la actividad del día de hoy, lunes, y mañana nos vemos de nuevo. Cuídense mucho. Cuídense mucho.